Fíjese que una persona que nos sigue a través de nuestras redes sociales nos envió este video haciendo una crítica en el sentido de tanta basura que se encontraron ahí al llegar a la playa de Boca Chica. Ella refiere que desafortunadamente la basura que estaba ahí pues son desechos que las mismas personas los que van a disfrutar de este lugar, los que viven pues utilizan esta parte del estero, las orillas para dejar todo tipo de residuos. Así que para ella fue pues algo lamentable, muy penoso y triste darse cuenta de que un lugar tan bonito como es la playa de Boca Chica, en este caso el estero esté así lleno de basura. Ella sugiere que los mismos prestadores de servicios, los enramaderos, los pobladores de ese lugar pues hagan una campaña de limpieza porque lo que ahí va de por medio es la imagen y la carta de presentación. Ojalá que lo expuesto por esta señora que nos hizo llegar el video y por lo que un servidor está diciendo pueda generar eco y las personas, los prestadores de servicios turísticos de ese lugar, los restauranteros, los propios pobladores pues hagan algo y se den a la tarea de limpiar y no esperar a que el gobierno de cualquier índole, llámese municipal, federal o estatal o también personas que de manera altruista han realizado campañas de limpieza esperen a que vayan, sino que son los mismos pobladores los que deben, deben de tener esta tarea la conciencia porque no solamente es recibir de lo que la naturaleza les da o los puso ahí sino también devolverle algo y en este caso la limpieza, manteniendo limpio estos lugares. Habrá quien diga que bueno son desechos que arroja el mar o que arroja la laguna pero lo cierto es que están ahí pues y hay desechos que no propiamente son arrojados por el mar o por la laguna o las corrientes de agua. Así que pues ahí está la tarea, ahí está la opinión de esta persona a quien agradecemos su confianza.